Cuando a Mario Upegui le encargaron de la alcaldía de Sumapaz se puso feliz. Y es que para este hijo de Don Roberto Upegui, un campesino que hacia 1948 levantó una finca por los lados de Santa Rosa de Cabal, el reencuentro con la naturaleza era un íntimo anhelo. Acostumbrado a la vida en las fincas y al contacto con la naturaleza, Mario Upegui se vino para Sumapaz. Y es que este exconcejal de Bogotá no era un desconocido en esta región. Desde 1974 recorrió los caminos y las veredas del Páramo, ayudando al desarrollo y a los habitantes de la zona. Cuenta como anécdota la cantidad de lobbies que tuvo que hacer para conseguir con el IDU puentes que desbloquearan la construcción de la llamada troncal bolivariana. Una de sus metas a corto plazo es la de dotar a la sede de la administración local en la vereda Santa Rosa. Aquí funciona la comisaría de familia, en este momento no hay comisario de familia. Astiramos por ahí en un mes, mes y medio, que nos terminen de hacer unas reparaciones a estas instalaciones para nombrar un nuevo comisario de familia. Aquí también en este salón que hay al frente se reunía a veces la junta administradora local. Hace dos años se renunció a la junta administradora local, en las pasadas elecciones no inscribieron lista por las situaciones de orden público que se viven en la región. Y estas instalaciones se utilizan para hacer reuniones con la comunidad. Aquí se reúnen juntas comunales, vienen los médicos del hospital de Nazaret. Como usted ve aquí hay un consultorio, cada mes y 20 días vienen y formulan a los habitantes aquí de la región. Sí, sí, les vamos a hacer las reparaciones para poner a funcionar nuevamente. Estas son buenas instalaciones y la gente reclama, el comisario de familia, vamos a poner a funcionar estas instalaciones. El Mario Upegui de hoy ya no fuma. Hace 19 meses tomó la decisión de dejar el tabaco que lo acompañó en su curul del consejo durante muchos años. Con su tradicional sombrero y su perrera, va y viene por la región con los ojos del administrador que está pendiente de todo. Cuando llega a algún pueblo todos lo saludan, lo atienden, lo acompañan, le cuentan sus problemas. Cuando recorre una carretera sus ojos se escudriñan el horizonte como haciendo un inventario. Nazaret, Santana, Nueva Granada, veredas y pequeños poblados lo ven llegar con su discurso de trabajo, de unión, de compañía. Su mayor compromiso, preservar el páramo de la depredación humana con el apoyo de los habitantes de la zona. Estamos en pleno corazón del páramo de Sumapaz y alcalde. Precisamente esto es lo que tenemos que cuidar, estos hermosos frailejones que son el futuro hídrico de nuestro país. No, indudablemente, esta es una de las funciones que me propongo yo adelantar como alcalde de la localidad. Convocar y hacer acuerdos y convenios con varias entidades para buscar la defensa de este páramo tan hermoso. Vamos a trabajar con Corpo Ica, con el Dama, con el IDU, con parques nacionales. Vamos a firmar un convenio para prestar asesoría técnica al campesinado de la región, pero también para adelantar unos programas de preservación y recuperación del páramo de Sumapaz. Ni en los mejores sueños los bogotanos podrían tener esta imagen que tenemos nosotros del páramo en este momento. Este es el alcalde de Sumapaz, un hombre trabajador al que le encanta su región. Un campesino que vive pensando en su páramo, corazón de esta región que debe ser preservada para las próximas generaciones de colombianos.